Hey que onda como estas yo soy Mike y en esta ocasión me encuentro muy contento porque Vamos a hablar de uno de los flankers de Invictus, salió si no me equivoco hace 2, 3 años Por esto de la pandemia como que se pierde un poquito los años Pero este es Invictus Legend, un flanker que te tengo que decir que es mi flanker favorito Por ahí la verdad Invictus Victory que fue el lanzamiento del año pasado de la Invictus Si no me equivoco esta ya va a ser la última Invictus que sale Invictus Victory es una fragancia que a mi me encanta Te podré decir que me gustan prácticamente igual, me gustan a la par Pero cuál es la cuestión con esta fragancia Este perfume cambia completamente el ADN Invictus, para mi esto no huele a Invictus Esta fragancia junto con la Aqua, junto con la Intense, la normalita Onyx, el que tú me digas Si huele a Invictus, esta fragancia no huele a Invictus Entonces por eso la descarto un poquito en cuanto a cuál es mi Invictus favorito Pero te tengo que decir que Victory es una delicia Pero vamos a centrarnos un poquito acerca de Legend Y vamos a platicar un poquito de qué es lo que pasa con este Invictus Seguramente tú conoces la Invictus tradicional, la Invictus Eau de Toilet Una fragancia que es súper vendida, es una fragancia que fuera de la comunidad como de perfumes Se aprecia mucho, a la gente le encanta, da muchos cumplidos Es súper, súper, súper cotizada, súper vendida Y es una fragancia que yo te tengo que decir funciona y excelentemente bien Te da muchos cumplidos, a mi gusto dura súper bien Es una fragancia que se puede decir que es un 4x4 un poquito más ligero No tan fuerte como este, pero es una fragancia súper llevadera Entonces yo no veo el por qué le hacen el feo muchas veces a este perfume Aunque sí entiendo que ya hay muchas fragancias que traen este ADN Aunque hay que adjudicarle el trono se puede decir del ADN a esta fragancia Por ahí tenemos que el 212 Heroes, que el Halloween Hero Este, hasta en el Ramonicho se puede decir con Razazzi que tiene Jabaz Entonces, por ahí es un ADN que se ha replicado mucho También en perfumes de catálogo, en Zara y todo eso Pero es una fragancia que gusta y gusta bastante Yo la verdad, sí me dicen si la recomiendo Claro que la recomiendo Hay mejores opciones, claro que sí Pero es una fragancia que funciona bien Ahora, ¿cuál es la diferencia con esta fragancia de Invictus Legend? Bien, esta fragancia, al igual que este Invictus tradicional Trae este ADN Bubblegum, esta parte cítrica pero sintética homogénea Que es lo que yo no me termina de convencer tanto de esta fragancia Que trae un punto como homogéneo No se siente como que los matices estén más marcados Sino se siente como una mezcla un poco más sintética homogénea Esta fragancia lo que hace, a mi gusto Es mejorar lo que tenían allá y meterle más matices Y sobre todo más fuerza Entonces, vas a tomar esta columna vertebral Si así lo quieres ver de Invictus Que es este tema Bubblegum cítrico semiacuático Junto con un tema marino que va a arropar esta fragancia Y le va a dar mucho carácter Le va a volver una fragancia más salada Más potente, más densa Y a esto agregarle un cítrico un poco más natural Si así lo quieres ver Una toronja más realista Y de igual manera, algo que le da mucho, mucho carácter a este perfume Es el tema de la madera junto con un poco de ámbar Entonces, va a dar esta semejanza de una madera dulce pero madura No va a ser un dulzor de que Ay, huele a vainillita, huele a escándal, huele a phantom, que no sé qué No, eso ya es un dulzor un poco más gourmand Un poquito más diferente Aunque todavía dentro de lo gourmand hay otras que sí son dulces como estilo comestible Este es un dulzor un poquito más vainilla En este caso es un dulzor un poco más maduro Y esto lo he notado ya en varios lanzamientos, en varias fragancias Por ejemplo, Black Tie de Jeremy Por aquí, esta fragancia que lo metí hace poquito a mi colección Que es Bulgari Man Terry Essence Es una fragancia que trae este tema vetiver Pero con esta madera un poquito dulce pero madura Entonces, es una composición bastante interesante Entonces, eso es lo que le da mucho carácter, mucha masculinidad a esta fragancia Y a mi gusto la vuelve un Invictus un poquito más madura Entonces, para recapitular es el Invictus tradicional Como columna vertebral Aquí le vas a integrar el tema marino Una toronja un poquito más realista Y con el tema madera un poquito más madura, un poco más dulce Si lo quieres ver Entonces, como puedes ver es una fragancia que mezcla perfectamente Bien lo fresco con lo dulce Con un poquito lo cálido Yo siempre decía que Invictus es el punto medio Porque me dicen, Invictus es dulce o es fresco Yo te digo, ok, siento que es un punto medio Porque es dulcezón, se siente dulcezón Pero a la vez trae este punto fresco, acuático, cítrico Esta fragancia exalta más el tema dulce El tema más amaderado y la vuelve una fragancia un poco más cálida Lo que la vuelve una fragancia a mi gusto 4x4 Primavera, verano, otoño, invierno Lo que tú quieras te funciona bien Que la oficina, que para la escuela, que para la fiesta Es una fragancia que funciona muy bien Entonces, si tú eres de las personas que dicen Ok Mike, a mi la verdad es que no me la quiero complicar Me la quiero llevar con un solo perfume prácticamente para todo Esta es la fragancia con la que te puede ir muy bien Porque hay fragancias que son muy buenas Por ejemplo, para la escuela, para la oficina Pero tal vez para salir de fiesta son un poquito más apagadas Entonces, esta fragancia sin duda alguna no es nada apagada Y aquí voy con el tema del performance O se puede decir también el desempeño Que es una fragancia que de verdad me dura todo el día Esta fragancia me da fácil 10-12 horas y en piel Entonces eso es de valorarse y bastante Y es una fragancia que proyecta y proyecta muy choncho Este perfume yo lo, cuando me lo pongo Me pongo 5 atomizaciones Y ya siento que me pasé Con esta fragancia yo te diría 3-4 atomizaciones como máximo Porque a la quinta atomización Ya llega un punto en el que a mi gusto se vuelve una fragancia Hasta un poco molesta Entonces con 3-4 atomizaciones Tiene súper bien Yo te diría hasta para la escuela, para la oficina Algo un poquito más, que estás más cerca de personas Vete con 2 Para la fiesta si quieres 5, 6, 7 si quieres Pero es una fragancia que te puedo decir Es bastante escándalo O sea, es un Invictus muy escandaloso Y si llama bastante la atención Entonces, como puedes ver Un excelente aroma Una excelente versatilidad En cuanto al precio Lo puedes encontrar aproximadamente 80 dólares O sea, 1.600 pesos mexicanos Un poquito menos, un poquito más De ahí depende de donde lo consigas Es una fragancia que también tiene un excelente desempeño Como te digo, todo el día me dura a mi perfectamente bien 12 horas más o menos Es una fragancia que proyecta bastante Y sobre todo es un perfume que le gusta mucho a las personas Y da muchos cumplidos Entonces, en pocas palabras Eso es lo que puedes esperar de Invictus Legend Como te digo, este es mi flanker Que huele a Invictus favorito Entonces, muy buena fragancia Muy buena potencia Y me gustaría saber si tú ya has probado este Invictus Si es que te gusta Si a ti te gusta más No sé, el Invictus Aqua Si prefieres el Intense Me gustaría saber cuál es tu Invictus favorito Y sobre todo, si ya probaste este Invictus ¿Qué es lo que te parece? Muchas gracias por estar presente en este video Te mando un abrazo Y claro que sí, nos vemos en el próximo video ¡Gracias!